de cómo desapareció esta niña. Por favor, ¿cómo se llama la señora? María de los Ángeles, Espíndala, Espino. Adelante, si me la comunicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos cómo está todo, cuándo se dan cuenta de que la niña desaparece, cómo le ha ido en estas gestiones para tratar de ubicarla. El de ella desaparece el sábado 25 de julio entre las 10 y 10 y media de la mañana. Sale de la casa. Sí, baja, la casa es de dos pisos, baja al primer piso por un borde. Y ya de ahí nos damos cuenta que no está, después de un ratito que no, que ya no la encontramos. Ella había hecho su maleta, salió con cosas para llevarse, ¿qué saben ustedes? No, ella no salió con nada, ella salió sin nada. ¿Y cómo se dan cuenta de que pudo haber sido a través de Facebook que alguien la contactó? ¿Qué información tienen sobre este tema? Porque el sábado por la noche mi niña de 13 años me empieza a comentar que mi niña chateaba por el Facebook con una persona que ponía fotos falsas. y ella nunca nos dijo nada porque no sabía que mi niña sí vive de la casa. ¿Y usted decide acudir al Ministerio Público? Sí, acudimos aquí, pero la primera vez que pasamos estaba cerrado, la segunda vez que regresamos sí nos pidieron información y lo que sabíamos, nada más. ¿Qué le dice? ¿Tiene el nombre de la gente o la gente del Ministerio Público que los atendió? Estaba una secretaria, no recuerdo su nombre de ella, era una secretaria. Ahí en San José Iturbide. Ahí en San José Iturbide. Bueno, ¿y en qué momento le dicen esto de que pierde usted las esperanzas de verla otra vez? El día domingo que vengo con la licenciada Oliva. ¿Ella es agente del Ministerio Público? Sí. Licenciada Oliva. Bueno, y siquiera levantó denuncia, tomó los datos, ¿qué pasó? Ella ya me había así preguntado lo mismo que les había dicho el sábado al otro ministerial y a la secretaria y les dije lo mismo. Entonces, yo ya le estaba comentando mi desesperación, mi dolor y todo y ella me dijo que sinceramente no me quitaba la... pues la... así de que volviera a ver a mi hija, me dice, no le quito la esperanza, pero pierda la esperanza de volver a ver a su hija. Bueno, no tiene ningún... nada por qué decirle eso, su trabajo sería localizarla, es una menor de edad. ¿Han hablado con alguien más después de esto? Este... No, haga de cuenta que también luego tuvimos otro percance, mi esposo el día lunes tiene un percance con ella también porque perdimos el número de carpeta nosotros y vinimos a pedirlo. Entonces, ya nos tardaron dos horas y sí fue molesto para darnos la numeración y luego nos pasó esta misma licenciada y discutió con mi marido y mi marido le dijo que como ella no tiene dolor ni tiene preocupación por la niña, le dijo que se pusiera en sus zapatos y le dijo la licenciada bien grosera, pues ni... ni no me compare a mí ni me pongo en su lugar y ni me ande comparando con usted. A mí no me pongo en su situación. O sea, no les han dado ningún trato como víctimas, ni han sido amables con ustedes ni los han orientado. Tengo el nombre de la funcionaria, se llama Olivia Rico Juárez. Sí. ¿Es agente del Ministerio Público? Sí. Adscrita a San José y te olvido, vamos a darle mucho seguimiento a este caso. ¿Por qué supone usted que está en Puebla la niña? Porque el padrino de la niña le sacó un boleto para allá, la llevó hasta Querétaro y nosotros estuvimos en Querétaro y de aquí los del Ministerio Público nos dijeron que nos iban a atender allá en Querétaro cuando estuviéramos allá y eso fue mentira. Yo y mi esposo estuvimos moviéndonos allá y nadie nos brindó el apoyo. Oiga, a ver, esto me parece importante aclararlo. ¿Por qué el padrino le compra el boleto? ¿Lo saben? Que porque mi niña le había dicho que estaba embarazada. ¿Y él no les avisó a ustedes? No nos avisó ni nos había dicho nada y es algo que también es mentira. Bueno, hasta ahora nadie se ha comunicado con ustedes para tratar de atenderlos de alguna forma diferente, además de esta gente del Ministerio Público, ¿no han tenido contacto con nadie del gobierno estatal? Nos pasamos por el trato y por todo eso nos pasamos hasta el Miguel de Allende a la subprocuraduría y a Derechos Humanos y de ahí nos fuimos hasta Guanajuato también. Todo esto a lo largo de esta semana. ¿En Guanajuato a quién vieron? ¿Cómo? ¿En Guanajuato con quién se entrevistaron? ¿Cómo se llama en Guanajuato? Víctimas del delito Aún las dos de la PGR Atención a las víctimas del delito que es de la Procuraduría de Justicia y ahí ¿qué les dijeron? Nos dijeron que era o sea por el trato que todos les explicamos otra vez todo por el trato que nos dieron estaba al mal y que ellos nos iban a apoyar porque pues no se me había perdido un carro sino se me había perdido mi hija y que nos iban a apoyar en todo ello ¿Ya sintieron una mejor atención? Sí, la verdad y sí en Guanajuato sí nos atendieron muy diferente muy todo nos explicaron las cosas y todo La propia Procuraduría de Justicia pero bueno evidentemente no tiene capacitado su personal en San José y te olvides sobre estos temas Señora ahorita usted conserva la esperanza de encontrar a la niña Sí yo sé que voy a encontrar a mi hija porque yo sé que no está embarazada y yo sé que ella está bien yo tengo la esperanza y sé que voy a encontrar a mi hija A Verónica Pichardo Espíndola de 15 años de edad ¿sabe si se emitió ya alguna alerta Amber para localizarla? Dicen que no ¿Por qué? Hasta donde yo sé no porque aquí en el Ministerio Público la única información que les di fue la misma y es la misma que tienen ellos no han hecho hasta ahorita nada ¿No le pidieron la computadora donde su hija chateaba? Ya era celular chateaba por el celular pero ya bloqueó esta persona todo bloqueó las fotos de él y bloqueó las fotos de mi hija y tenía otras niñas de obvio mi esposo el domingo alcanzó a ver fotos de niñas de 15 años para abajo ¿Este celular lo tiene ya la policía? No tiene nada no tiene nada no tiene no nos han pedido nada Bueno porque un experto cibernético podría aunque hayan borrado encontrar pistas bueno vamos a estar atentos y pendientes de este caso ahí a través de Ernesto Méndez porque creo que sobre todo hay que presionar a la autoridad para que haga bien su trabajo y bueno y ustedes lograr el objetivo de encontrar a Verónica Sí eso es primeramente Dios y es que en sus manos ellos estuvo cuando nos dijeron que iba rumbo para Puebla nosotros ya habíamos conseguido dinero para un taxi tiros atrás del camión y no nos apoyaron tampoco para llegar allá donde supuestamente iba a llegar el camión y el Ministerio Público no nos brindó ese apoyo tampoco Eso ya lo ya se lo dijeron a la unidad de atención a víctimas ¿Ya se lo hicieron saber en Guanajuato a la Procuraduría? Sí Por parte de Derechos Humanos ¿Cómo ha estado la atención? Nos atendieron bien también También nosotros preguntaremos en ambas instancias ¿Qué va pasando con este caso? Le agradezco mucho entiendo la situación en que está pasando y le agradezco que nos dé esta información y estamos sumándonos a esta búsqueda de Verónica Pichardo de 15 años de edad que salió de su casa probablemente después de tener comunicación con alguien en Facebook que al parecer se dedica a esto a enganchar jovencitas a través de los métodos que conocen muy bien los expertos en el tema de trata de personas Muchas gracias señora María de los Ángeles Gracias a usted que esté bien hasta luego Buenas tardes Ernesto Sí, dime Arnaldo Bueno, pues seguimos pendientes del caso ¿Algo que agregar? No, este bueno no hay avance en la investigación Arnaldo lo único que supo de la niña el día lunes le marcó a la señora el último que le dijo fue ¿Quién eres? y colgó el teléfono a partir de ahí el teléfono ya quedó fuera de la señora Lo borró Bueno, sería importante platicar con la funcionaria Olivia Rico Juárez no sé si agente del Ministerio Público tenga otro nivel ahí en la Procuraduría de Justicia en San José y Turbide Bueno, pues para conocer por qué esta actitud por qué ella desalienta a los padres a la posibilidad de poder reencontrarse con su hija Ernesto por ahí platicamos En este momento estoy frente a la gente en el Ministerio Público pero no lo voy a tratar de localizar a esta licenciada para que nos explique el porqué de su actuar con la madre familiar Claro y bueno pues hay toda una política pública en Guanajuato se supone que por eso la entidad logró liberar la posibilidad de que le establecieran una alerta por violencia de género para atender este tipo de casos la violencia contra las mujeres y este es un caso típico de esta situación Ernesto estamos en comunicación cualquier cosa nos comunicamos más tarde Ok, gracias Buenas tardes Gracias Gracias